Las cápsulas son estructuras de resistencia que les permite a esas bacterias resistir condiciones adversas, ya sea de nutrición o climáticas. Y la cápsula es una estructura de protección o de defensa que utilizan en ataques contra los macrófagos cuando van a ser fagocitadas. Entonces, esas son las tres distinciones que hacemos en el laboratorio. Aquí pues tenemos un pre-laboratorio, que es la actividad que vamos a hacer si no la han hecho, la que deben subir a Canvas por el apartado de taller. Vamos a hacer estas cinco preguntas que nos piden acá. En la presentación pues yo trataré de resumirles todo esto que está acá, todas estas definiciones. Y vamos a explicar cómo son esas técnicas para cada una de esas extinciones. Al final del manual hay un apartado que es resultados. Aquí ustedes pues deberían de describir y dibujar la morfología de las colonias del medio de cultivo, las observaciones que hicieran al microscopio. Pero bueno, como estamos en clases virtuales, ese apartado no se puede hacer. Esperemos que si todo sale bien, como están planeando, los que podamos ir al laboratorio a hacer las clases presenciales. Esta sería una de las segundas prácticas que haremos luego de las técnicas básicas de siembra. Haríamos esta técnica de tinción. Igual yo les voy a estar mostrando un videíto que fue grabado en el laboratorio para ver el procedimiento de estas tres tinciones que nos mencionan al principio. Tinción de gram, tinción de esporas y tinción de cápsula. Entonces voy a compartirles la presentación. Ya saben, por favor, si están teniendo problemas con el audio, con la recepción de la señal, me lo indican. Esta presentación pues la subí a Canvas, la que tienen allá. No les pude subir los videos porque es muy pesado. Entonces se los voy a mostrar acá. Y si alguien conoce una forma en la que pueda subir esos videos o que pueda reproducirlos para que ustedes los tengan, los escucho. Entonces vamos a hablar de esas técnicas de observación microscópicas. Esas técnicas que hacemos o la preparación que le damos a nuestras muestras para poder observarlas al microscopio. Ya sabemos pues que los microorganismos tienen un tamaño aproximadamente que oscila entre 0 y 1 milímetro. Incluso pues los más grandes, los que pueden ser apreciados por el ojo humano, como algunos parásitos, algunos hongos multicelulares. Y otros pues tienen unos tamaños muy diminutos que sí ya no alcanzan a ser captados por el ojo humano. Entonces, como les decía, podemos mirar aquellos que más o menos el tamaño oscila entre 1 milímetro. Con el microscopio ordinario podemos ver hasta microorganismos que miden 200 nanómetros de longitud. Y con el microscopio electrónico, pues ya que es el más avanzado, sí podemos ver microorganismos incluso hasta de 1 nanómetro de tamaño. Entonces, existen diferentes tipos de observaciones de cómo preparo yo esa muestra para verla al microscopio. La primera de ellas es la más simple, la más rutinaria, que son observaciones en fresco. Estas se utilizan cuando quiero ver morfología de las bacterias, cuando esas placas ya están desecadas y se necesitan teñir. Cuando las bacterias se observan para mirar si tienen movilidad, para observar si se mueven en el medio que las tengo. Para observar cambios citológicos a nivel de células, si la célula está en fase de apoptosis, de necrosis, si está sufriendo múltiples divisiones, si está en etapa de división, etcétera, para ver morfología, si son vacilos, si son cocos, si son estretos, si son estafilos, etcétera. Y este método también se observa fácilmente si quiero ver pues algunas inclusiones como vacuolas de gases o materia grasosa que también las puedo observar. Entonces simplemente consiste en colocar una gota de agua o de solución salina sobre mi preparado y montarlo al microscopio y así puedo observar esto. No requiero ver una estructura específica, entonces puedo usar este tipo de tinción. La observación con tinción se utiliza para observar ya características morfológicas de las bacterias o también para identificar y diferenciar a estos microorganismos entre las especies dentro de un mismo género. Aquí me equivoqué, aquí es de un mismo género. Entonces esa tinción es una tinción diferencial o selectiva. Ejemplo de este tipo de observación con tinción, tenemos una tinción de gran. Tengo un cultivo, aún no sé o no identifico qué tipo de bacterias tengo en ese cultivo. Lo primero que hago entonces es una tinción de gran para distinguir esos dos grupos. Entonces observaré de color rojo, rosado, las gran negativas y de moradito las gran positivas. Ya es una tinción más elaborada, ya necesito implementar colorantes, seguir con una serie de pasos, cumplir con algunos tiempos para que los colorantes puedan adherirse. Entonces las observaciones en fresco son preparaciones simples y pueden ser también en gotas pendientes, que ya más adelante les voy a explicar en qué consiste este tipo de preparación. Esperemos que pase el señor de la pauta. 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 CC por Antarctica Films Argentina Bueno, entonces les contaba que las tensiones negativas consisten en colorear todo el medio y la estructura o la bacteria que vaya a visualizar va a estar sin teñir entonces es un tipo de contraste Entonces para el procedimiento que utilizo para preparar mi muestra en fresco existe uno que se llama entreporta y cubre Aquí lo que hago es colocar una gota de solución salina o suero fisiológico o agua, pero esta agua tiene que ser estéril no puede ser agua de la llave porque saben que en esa agua también se encuentran algunos microorganismos Coloco mi gota de agua estéril o de solución salina en el portaobjetos Luego con el asa tomo la muestra del cultivo y lo que voy a hacer entonces es mezclar el agua con mi muestra y voy a colocarle encima un cubre objeto y así pues ya puedo colocar esta muestra sin hacerle más nada solamente con agua o solución salina y la puedo ver al microscopio puedo ver incluso si puedo verlas si están vivas si se están moviendo etcétera ¿Qué puedo observar o qué tipo de microorganismos puedo ver con este tipo de observación? En cuanto a bacterias se pueden ver cocos se pueden ver vacilos incluso leptospiras y treponemas siempre y cuando utilice un microscopio de campo oscuro Esas observaciones en fresco con solución salina también me permite ver parásitos o estructuras parasitarias como los trofoítos o pozoítos y larvas de esos parásitos En cuanto a los hongos puedo observar un tipo de crecimiento que es levadura y foro Estas observaciones en fresco también pueden modificarse No utilizo ni solución salina ni agua sino que aplico directamente una solución específica para poder ver mejor las estructuras de esos hongos En este caso si quiero visualizar las ifas de un hongo filamentoso unicelular utilizo hidróxido de sodio al 10% y así entonces hago mi preparado coloco mi gota de hidróxido de sodio mezclo con la muestra de un y puedo llevarlo al microscopio y puedo identificar estas estructuras Lo que hace esta solución es adherirse a las ifas estas se van a engrosar por ósmosis van a penetrar el agua entra y esto se va a expandir se engruesa y así pueden ser visualizadas en el microscopio El procedimiento para el preparado en fresco en gota pendiente este procedimiento es muy poco utilizado en el laboratorio pero consiste en que voy a colocar mi muestra sobre el cubre objeto luego agregó el líquido o el colorante hago la mezcla y le voy a colocar encima de ese cubre objeto voy a colocar mi muestra luego le doy la vuelta y pues coloco en la posición normal que va la placa portaobjeto en la platina del microscopio y puedo observar Bueno esos son los procedimientos que se llevan a cabo para para mirar coloración para mirar bacterias perdón teniendo en cuenta observaciones simples sin usar colorantes son soluciones transparentes el agua y la solución salina igual que el hidróxido de de sodio y ahora vamos a hablar de tinciones o coloración entonces un colorante es un compuesto orgánico que tiene alguna afinidad específica por algún componente de microorganismos estos son químicos y se utilizan para aumentar el contraste de la muestra los colorantes los hay de diferentes tipos los hay esos que vienen provenientes de sales se pueden clasificar en básicos y ácidos esos colorantes a base de sales son los más utilizados los básicos consisten en un catión coloreado unido a un anión que está incoloro este tiene la capacidad de teñir la célula bacteriana de manera uniforme o adherirse a ácidos nucleicos o ácidos polisacarios con este con este tipo de colorantes podemos observar la cromatina nuclear tanto de prokaryotas como de eukaryotas y son el tipo de colorantes más utilizados en citología bacteriana ejemplo de estos colorantes tenemos el clorohidrato el azul de metileno este para gran negativa este para gran positiva la safranina la fucina y el cristal violeta en el laboratorio nosotros utilizamos safranina la fucina y el cristal violeta el clorohidrato no lo utilizamos y algunas veces podemos utilizar azul de metileno entre esas sales de tipo ácida estas van a tener entonces un cation incoloro unido a un anión coloreado y no tiñen la célula bacteriana pero pueden usarse como color de contraste en coloraciones negativas aquellas en que consisten de colorear todo alrededor de la muestra y dejar al microorganismo sin teñir estos van a teñir estructuras citoplasmáticas de células eucariotas ejemplos de estos coloreantes tenemos el eosinato de sodio la fucina ácida y el rojo congo además de sales también utilizamos colorantes liposolubles que se combinan pues con los componentes lipídicos de esa célula y son usados para revelar la localización de depósitos de grasa ejemplo de este tipo de colorante el negro de sudán si quiero ver si mi bacteria incorpora grasa o tiene esas inclusiones tipo lipídica utilizo el negro de sudán y así las podré mirar también las coloraciones se dividen en diferentes tipos hay coloraciones vitales que son aquellas que se practican sobre células que están vivas esto consiste en introducir un colorante en la circulación del organismo vivo ejemplos de este tipo de colorantes que llegan hasta el interior de la bacteria el verde de jano y el azul de metileno otras coloraciones son supravitales que son las que se realizan sobre células o tejidos vivos pero que están aislados del organismo que proceden es decir yo tengo que aislar ese tejido o esa parte que quiero mirar para poder hacer la tensión y las no vitales que se realizan sobre células totalmente muertas para hacer o para observar ese tipo de estructuras y de bacterias o para aplicar esos colorantes yo necesito entonces hacer unas técnicas sobre mi portaobjetos entre esos tenemos la técnica de frotis o película que consiste en hacer una extensión del preparado sobre el portaobjetos la fijación que se hace pues por medio del calor y la coloración empleando los diferentes colorantes o el colorante que necesito para visualizar la bacteria o la estructura de esa bacteria entonces pues aquí tenemos un esquemita de cómo serían esas técnicas lo primero entonces hacer es una extensión de una capa muy fina de las células sobre el el portaobjetos aquí pues esto es una mezcla de esa solución salina de agua o del colorante con el cultivo hago la extensión lo dejo secar al aire por unos minutos luego hago una fijación al calor flameando esa plaquita sobre la mecha del mechero luego si es necesario hago la adición del colorante luego tengo que hacer un lavado para retirar el colorante y luego voy a secar dejándolo al aire a temperatura ambiente o sobre una plancha un momento luego de que pues ya adicioné el colorante lavé el exceso y sé que sea por aire o por plancha entonces pues ya pues si puedo ir a hacer la observación al microscopio y si requiero de aceite de inmersión para ver algunas estructuras aplico el aceite como les contaba en clase de microscopía ese aceite de inmersión se puede aplicar directamente sobre el preparado pero preferiblemente para no dañar toda la muestra lo que tenemos ahí si pues queremos seguir haciendo visualizaciones colocamos primero un cubre objetos y luego encima del cubre objeto adicionamos la gota de aceite de inmersión este lo podemos retirar y garantizo que mi muestra queda en perfectas condiciones bueno entonces aquí tenemos un esquemita de cómo sería la preparación cuando tengo un cultivo sólido y un cultivo líquido para ambos cultivos marco el área donde voy a colocar mi muestra coloco una o dos gotas de agua o el colorante con lo que voy a mezclar la muestra de cultivo luego con el asa pues tomo la muestra de mi cultivo y la mezclo con el colorante o la solución que tengo en el cortaobjeto dejo secar al aire libre luego pues si es necesario fijo la muestra en la flama del mechero si quiero ya de aquí pues cuando tengo cultivos sólidos ya puedo pasar al microscopio ya están fijadas las muestras si no requiere del empleo de algún colorante específico ya puedo ir pues a analizar lo que tengo acá para los cultivos líquidos dejo secar al aire libre y si quiero fijar esa muestra aquí no voy a utilizar calor aquí lo que voy a utilizar es alcohol ya sea etanol o metanol a un porcentaje específico y entonces ya puedo llevar mi muestra al microscopio entonces cuando mi muestra procede de un caldo de cultivo o un cultivo líquido fijo con alcohol cuando procede de un cultivo sólido fijo con la flama del mechero cuando voy entonces a preparar una muestra que necesita ser coloreada hago el frotis por extensión o puedo hacer el frotis como un mal y expandiéndolo sobre el el portaobjetos o por extensión que consiste en utilizar otro portaobjetos o un cubreobjetos para extender mi muestra por todo el largo del portaobjetos puedo utilizar en el portaobjetos si necesito de un mordiente o un colorante para fijar la muestra lo puedo hacer aquí tengo esta muestra procedente de medio líquido y esta muestra procedente de medio sólido puedo hacer las dos visualizaciones en la misma placa o puedo homogenizar la muestra mediante esta técnica de splash o de extending luego que la realice pues lo que voy a hacer es colocar mi gota aquí en este caso de negrosina es un colorante para ver cápsulas tengo acá mi otro portaobjetos voy entonces a expandir esta muestra hacia el extremo más cerca que tengo del portaobjetos y una vez que llegue aquí voy a retroceder como se muestra acá ya lo vamos a ver en el video para hacer ese extendido esto me garantiza que me va a quedar una capa muy fina de mi cultivo o de mi muestra y este es un tipo de coloración negativa todo todo alrededor de las bacterias que tengo aquí se va a ver negro y esas bacterias se van a ver brillantes ya que no van a estar teñidas en el laboratorio nosotros pues lo haríamos con no con negrosina sino con tinta china otra pues técnica es la fijación que como ya les indiqué puede ser por medio de calor sobre la llama del mechero o con una fijación química cuando utilizo algunos alcoholes para fijar esas muestras que preferiblemente provienen de un cultivo o un caldo líquido las coloraciones simples pueden ser positivas o pueden ser negativas esta técnica pues consiste en cubrir el frotis después de fijado ya sea por calor o por químicos con la solución colorante y se deja actuar por un tiempo determinado luego tengo que lavar esa plaquita con agua para retirar el exceso del colorante y la dejo secada a temperatura ambiente o la puedo colocar sobre una plancha de secado los colorantes que se utilizan más a menudo son la fucina básica diluida en proporciones 1-10 es una solución de uso para coloraciones como las de ciel-niche y la de tinción de gran y siempre se dejan actuar alrededor de 30 a 60 segundos con violeta de genciana también se hacen este tipo de coloraciones se diluyen proporciones 1-10 la solución de uso la solución madre y se deja actuar de 30 a 60 segundos con el azul de metileno voy a cubrir el preparado con toda la solución y luego la voy a dejar actuar de 3 a 5 minutos el azul de metileno perdón no se diluye este se utiliza tal cual como viene de la casa comercial que lo distribuye entonces aquí pues si voy a hacer una tinción de azul de metileno hago un frotis luego voy a fijar por calor generalmente porque los cultivos que utilizamos casi siempre son los que provienen de cajas de pet y cultivo sólido coloco mi gota de agua o de solución salina tomo la muestra la mezclo extiendo luego fijo al calor me va a quedar una imagen así como borrosa una manchita en la placa luego voy a cubrir todo mi preparado con el azul de metileno y lo voy a dejar actuar de 3 a 5 minutos luego retiro el exceso de colorante lo dejo secar y luego ya puedo observar al microscopio para las tinciones negativas como les decía coloco una gota ya sea de negrosina o de tinta china sobre el portaobjeto hago la mezcla hago el extendido y así lo observaría directamente al microscopio todo esto es el 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 medio donde está la las bacterias voy a colocar de un color oscuro morado más o menos un azul muy intenso depende de la cantidad de colorante que le coloque y de la calidad del extendido y todas estas estructuras brillantes que no se logran teñir serán las bacterias para los hongos también puedo utilizar tinciones negativas como la que les comentaba con el hidróxido de sodio para ver estructuras como ifas o esporas las coloraciones diferenciales o compuestas que son las que vamos a utilizar para distinguir entre tipos de microorganismos en el caso de la tinción de gran tiene varias etapas tiene una tinción primaria y una tinción de contraste o secundaria la más utilizada es la coloración de gran también está la coloración de serneice que es para observar bacterias del género micobacterio estos micobacterios ya hemos mencionado que no tienen para el celular por lo tanto no tienen peptidoglicano si hago una tinción de gran pues no las voy a ver ni moradas ni rosadas entonces lo que hago es una coloración de alcoholes porque ellas tienen algunos componentes lípidos en su pared celular y estos son afines con algunos alcoholes y por el medio de esto si los puedo observar al microscopio y la tinción de espora que también la vamos a hacer y vamos a ver cómo es el procedimiento en el laboratorio bueno entonces aquí tenemos las etapas de la tinción de gran el primer paso entonces es después de que ya tengo mi muestra mi frotis está fijado en la placa por calor voy a agregar el colorante básico el primer colorante que es el violeta de genciana o que está el violeta espero alrededor de 30 segundos retiro el exceso con agua las gran positivas pues se van a teñir de violeta igual que las gran negativas ya esto lo explicamos en clase luego voy a hacer uso de un mordiente en este caso es el lugol voy a dejarlo actuar durante un minuto igual retiro el exceso con agua las gran positivas van a permanecer violeta y las gran negativas también ya vamos a ver cuál es la función de ese mordiente luego someto mis muestras a una decoloración esa decoloración la voy a hacer con un alcohol para la tensión de gran se utiliza el alcohol cetona lo dejo actuar aproximadamente 30 segundos cuando pase ese tiempo voy a lavar el exceso con agüita las gran positivas van a permanecer violeta mientras que las gran negativas se van a decolorar por la acción de ese alcohol cetona ya les expliqué que como la malla de petido glicano acá es más grande el tiempo no alcanza a arrastrar todo el colorante como esta es una malla más delgada logra pues arrastrar todo el colorante que se incorporó a esa pared celular al llegar a este paso voy a hacer entonces la contratinción o la etapa 2 que es aplicar otro colorante en este caso de la tinción de gran utilizamos fulsina o va a actuar durante 30 segundos retiro el exceso con agua las gran positivas pues ya no van a incorporar este segundo colorante a su pared celular van a permanecer violetas mientras que las gran negativas como esa pared ya no tenía ningún tipo de colorante van a volver a incorporar este segundo colorante que es la safranina entonces se van a teñir de color rosado cuando observo al microscopio voy entonces a observar las bacterias gran positivas violetas y las gran negativas de color rosado entonces un mordiente no es un colorante como tal sino que es una solución que va a intensificar la tensión ya que aumenta la afinidad de la célula por ese colorante también se pueden utilizar para producir engrosamiento de ciertas estructuras como los flagelos ya que por ser muy delgados no pueden ser visualizados de otra forma bueno entonces en la tensión de gran ya ustedes saben que todo va a depender de esa pared de pérdido glicano que es la principal diferencia entre este grupo de bacterias entonces aquí un esquema pues de los pasos de la tensión de gran como se haría en laboratorio gota de solución salina mezclo con la muestra hago el frotis coloco el cristal violeta dejo actuar durante dos minutos lavo el exceso con agua agrego lugol lo dejo actuar durante un minuto lavo el exceso de lugol agrego el alcohol cetona lo dejo actuar por 30 60 segundos lavo con agua y agrego la safranina la dejo actuar por un minuto lavo con agua y entonces dejo secar ya sea a temperatura ambiente o en una plancha de calentamiento y paso al microscopio a hacer las observaciones de mi bacteria si el cultivo que tengo pues es un cultivo puro todas serán gran positivas o si es un cultivo puro de gran negativa todas se teñirán de gran entonces tengo primero hago el frotis agrego el mordiente hago la decoloración y luego la tensión de contraste acá el mismo procedimiento solo que aquí voy a tener un cultivo mixto donde voy a observar gran positivas y gran negativas en una misma muestra cuando voy al laboratorio puedo observar sean cocos gran negativos o vacilos gran negativos o pueden ser al revés o pueden estar todos mezclados para la coloración de Ciel Nipse esta es una técnica diferencial que se basa en la propiedad de la pared celular de los actinomisetales que poseen ácidos micólicos estos resisten la decoloración con alcohol y un ácido fuerte se utilizan diferentes variantes de esos ácidos y esos alcoholes y se pueden hacer en caliente o en frío dependiendo de que microorganismo vaya a teñir si voy a trabajar con micobacterios tiene que ser una preparación en caliente o si son del género cristoporidio hago una preparación en frío entonces para esta cocinción necesito un colorante básico que en este caso va a ser la fuzina luego voy a someter mi preparado al calor con la fuzina hasta que vea la presencia de humo blanco o vapor que se va desprendiendo de la muestra las bacterias que son alcohol resistentes se van a teñir de rosa al igual que las no resistentes este es el colorante inicial luego voy a hacer una decoloración acá lo hago con alcohol o con ácido corílico aproximadamente 30 segundos lavo con agua el exceso las alcohol resistentes permanecen rosas mientras que las no ácido resistentes van a decolorarse luego hago la tensión de contraste en este caso con azul de metileno lo dejo actual 30 segundos lavo el exceso con agua las ácido alcohol resistentes van a permanecer rosas con el primer colorante putzino mientras que las no ácido alcohol resistentes se van a teñir de azul al final voy a ver bacterias ácido alcohol resistentes rosas y bacterias ácido alcohol resistentes de azules primer paso agregar la pulsina a mi preparado someterla a calentamiento esperar que se seque hago la decoloración lavo el exceso con agua agrego mi colorante de contraste azul de metileno lo dejo actuar lavo y luego voy a observar entonces los mismos pasos poner la gota de agua solución salina mezclar hacer el crótip primer colorante calentar lavar contra teñir perdón el alcohol para decolorar luego contra teñir y después observar para la tensión de esporas el procedimiento también es igual hacer la mezcla obtener mi frotip primer colorante ya aquí cambia lo vamos a hacer con verde malaquita sometemos al calor lavamos con agua teñimos con safranina aquí no utilizamos ningún alcohol no decoloramos simplemente agregamos una tensión una contra tensión las esporas son las que van a tomar el color verde y las bacterias o lo que se encuentra alrededor todo se va a teñir de fucsia con la safranina retiramos el exceso y observamos al microscopio las esporas verdes y el vacilo que tiene las esporas va a ser color fucsia aquí podemos ver estas estructuras son las esporas y lo demás son las bacterias así lo de cnx con inmersión entonces esta gráfica pues para recordarles la pared de las micobacterias que tienen ácidos micólicos no tienen pérdido glicano aquí una foto de micobacterio navio bacillus cero del que hablábamos ayer en la clase productor de esporas crostilium botilino también productor de esporas cuando hacemos ya tinciones para ver específicamente algunas estructuras de interés como los flagelos vamos a utilizar entonces como fijadores productos de origen químico esa suspensión se puede hacer con formol y se hace la extensión en un porta objetos se deja secar no hay calentamiento se cubre la preparación con una mezcla de ácido tánico y el colorante rosanilina dependiendo de qué tipo de flagelos queramos observar si si son bacterias monótricas perítricas etc luego ese ácido tánico va a engrosar los flagelos y la rosalina los va a teñir se retira el exceso del colorante con agua y por último se deja secar al aire antes de mirar al microscopio esta técnica no la hacemos en el laboratorio pero lo que veríamos sería algo así los flagelos de un color y la bacteria de otro color como lo vemos bueno hasta aquí un momento dejen que pase el señor vendedor bueno entonces hasta acá esa tablita para resumirles las diferentes extinciones las simples las diferenciales los colorantes que se utilizan y cómo sería el protocolo de la técnica en sí bueno aquí les quería mostrar esta es la imagen de un paramecio cómo se ve ese paramecio con distintos microscopios con diferentes colorantes microscopio óptico oscuro contraste de fase fluorescencia entonces cada uno de los microscopios y de las coloraciones que utilicemos van a corresponder a las necesidades que nosotros tengamos o al microorganismo que vayamos a observar los parásitos más que todos los plasmodios son tinciones muy simples nomás consiste en colocar el preparado en un corto objeto y agregar el colorante directamente los más utilizados son o bright hago mi extendido lo llevo al microscopio y enseguida puedo ver esas estructuras con coloración de leyes puedo ver trofosoitos de giardia inclusive puedo ver los núcleos puedo ver los corpos medios los axonemas los flagelos si los tiene o no simplemente agregando directamente el colorante para los hongos utilizamos azul de lacto fenol cuando queremos resaltar algunas estructuras es el colorante más que tiene afinidad con las estructuras y con la composición de los hongos aquí tenemos un tipo de hongo de la familia mentagrofite que es patógeno para humanos también podemos hacer coloraciones de tejidos con entocilina o eosina la fijación la hacemos en medio con colorantes o con soluciones líquidas tenemos que someterlas a deshidratación luego para parafina hacemos métodos de inclusión para poder realizar los cortes para luego observar esos tejidos luego de la tensión al microscopio esto tampoco lo hacemos en microbiología esto es más de histología y bueno hasta aquí pues para mostrarles y hablarles un poquito de esas técnicas y esas coloraciones que podemos utilizar en el laboratorio de microbiología ahora les voy a mostrar unos videitos que se grabaron en el laboratorio haciendo esas coloraciones las tres coloraciones que nos indica la guía tinción de gran tinción de cápsula y tinción de espor entonces como les estaba diciendo al principio los que tengan la oportunidad pues si se llega a ser real lo de ir a las clases presenciales esta práctica la vamos a hacer en el laboratorio sería la segunda práctica que haremos y para los que no puedan ir pues estos videitos son muy útiles en tiempo real todo lo que se hizo entonces vamos a mirar vamos a empezar con la tensión de gran tenemos nuestra gradilla con los cultivos la caja de peto y ya con mi cultivo la solución salina agrego la gota en el porta objeto esterilizo el asa al rojo vivo ya sabemos esos procedimientos en frío el asa antes de tomar la muestra en un extremo del agar tomo la muestra voy a hacer la mezcla y consecutivamente el frotis por es esparcimiento de toda la muestra alrededor del porta objeto movimientos muy suaves para no aplicar fuerza ni destruir pues las bacterias que estén ahí y agregamos toda nuestra muestra y luego pues esterilizo mi asa para eliminar el residuo de los microorganismos que quedaron ahí hasta ahí entonces hice el frotis conociendo que tengo aquí en esta caja de pet para para poder aplicarle la tinción porque si no tengo aquí bacterias gran positivas o gran negativas al final no podré observar nada luego que ya tengo el frotis voy a hacer la fijación como proceden de un medio sólido la hago por calor coloco la pinza agarro mi porta objeto y la paso por encima de la llama del mechero esa plaquita que están viendo ahí es la placa para la tinción de la cápsula que ya vamos a mirar cómo se realiza también luego para seguir con la tinción de Graham tengo que tener cristal violeta que es mi primer colorante el luvol que es el mordiente el alcohol cetona para hacer la decoloración y la safranina para la contra tensión ya mi placa está fijada me voy hacia el extremo del mesón coloco el puente de coloración coloco mi plaquita y está violeta que me cubra toda la muestra ustedes dirán y por qué se lava con agua de la llave recuerden que ya esa muestra está fijada eso quiere decir que ya no puede entrar nada hacia el interior de la célula ya lo que está ahí quedó fijo y espero el tiempo según el protocolo de la atención la agua con agua para quitar el exceso del colorante agrego el lugar que cubra toda la plaza también transcurrido el tiempo retiro el exceso con agua y luego voy a agregar el alcohol cetona para descolorar lavamos y la safranina para hacer la contratinción y dejamos secar esa plaquita a temperatura ambiente o la colocamos sobre una plancha de secado para luego pues montarla al microscopio y poder distinguir si es un cultivo mixto pues tendré bacterias gran positivas moradas y gran negativa fucsia también aquí puedo distinguir la morfología aquí veo que mis gran positivas son cocos en forma de estafilococos en racimos mientras que las gran negativas son vacilos si mi cultivo es puro todas van a ser gran negativas o todas van a ser gran positiva ahora vamos a ver entonces la tensión de cápsula perdón 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 un momentico y quitamos esto de aquí para esta recuerden que vamos a colocar la gota de negrosina pero nosotros utilizamos tinta china no tenemos negrosina en el laboratorio con esta obtenemos un el efecto que queremos que nos cubra todo alrededor de la bacteria tengo mi cultivo aislado ahí tengo clepsiella que son productoras de cápsula enfrío el asa tomo la muestra hago la mezcla y aquí vamos a hacer la técnica de extensión o splash con un cubro objeto pero o se puede hacer también con un porta objeto aquí pues eliminamos el exceso de los microorganismos ahora tomamos el cubre objeto nos vamos hacia el extremo más cerquita de la placa y luego nos regresamos hasta el otro extremo y así nos va a quedar o así es como debería quedarnos nuestro splash aquí nos hacemos froti aquí hacemos extendido el froti es con el asa y este es un extendido por splash con el cubre objeto luego pues igual hacemos la fijación este paso hicimos pues fijamos las dos placas al tiempo la de tinción de gran y la tinción de cápsula las dos pues se fijan de igual forma sobre el mechero en calor nos vamos al puente de coloración y vamos a usar como contra tinción safranina colocamos la placa en el puente safranina por toda la plaquita que cubra todo el extendido esperamos el tiempo que nos indica el protocolo un minuto retiramos el exceso con agüita dejamos secar temperatura ambiente o en una plancha y cuando vamos al microscopio vamos a observar pues estas son bacterias que tienen cápsula todo el entorno de la bacteria se va a teñir de pulsa la negrosina o la tinta china van a teñir al microorganismo a la bacteria y estas estructuras que son gelatinosas de origen proteico que es la cápsula no se tiñe y se va a ver de forma brillante entonces vamos a ver pequeños puntos por decirlo así con un halo brillante alrededor más bien nosotros en el microscopio óptico lo que vamos a observar son estas estructuras que están aquí son las cápsulas y para la tensión de las esporas igual tenemos nuestro cultivo bacillus esporulantes o bacillus productores de esporas el asa el mechero solución salina ahí pues disculpen hacemos el frotis y y y y Gracias. Gracias. Luego de que tengamos nuestro frotis, fijamos, por calor igual, hasta allá esa parte pues la pueden hacer los estudiantes, ya esta parte la hacen los auxiliares del laboratorio. No sé si recuerdan que ahora hay que someter a calentamiento esa placa para ver que salgan esos vapores. Entonces lo que hacemos es ya la placa, nuestra muestra fijada, la introducimos en una caja de Petri y esa caja de Petri le vamos a ir agregando el verde malaquita, que es el colorante para la identificación de esporas. Y esta plancha pues está a una temperatura fija, determinada. Entonces en cuestión de unos minuticos la dejamos ahí en la plancha. Para que por medio del calor pueda ingresar el colorante hacia esas estructuras. Recuerden que las esporas son estructuras muy resistentes que resisten al calor. Y ahí vemos que se empiezan a desprender esos vapores, empieza a salir ese humo. En esa caja de Petri podemos colocar inclusive dos o tres objetos para agilizar. Ahora, apagamos la plancha. Ubicamos la plaquita. La llevamos al puente de coloración. Recuerden que solo las esporas van a incorporar este verde de malaquita. Y mi bacteria productora de esporas pues la voy a ver de color rosada por la safranina. Retiramos el exceso del colorante. Agregamos la safranina. Retiramos. Vamos. 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 Esperamos que se seque a temperatura ambiente. Y luego, pues, cuando tenemos ya nuestra plaquita montada al microscopio, vamos a observar si hay las esporas, pues, se van a teñir de verde. Todas estas serán las esporas. Y estos son los bacillus productores de esas esporas que van a tomar o van a incorporar el colorante safranina. Aquí, pues, una placa más despejada, para que podamos ver la morfología de esas bacterias y las esporas. Bueno, chicos, hasta aquí lo que les tenía preparado para la clase de hoy. Recuerden que esto es segundo corte para el parcial práctico. Solo vamos hasta microscopía. Esta clase, pues, ya hace parte del segundo corte. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar. ¿Los escucho? ¿Siguen ahí? Hola. Aquí estamos, profesor. Claro, hasta ahora. Ok. Bueno, entonces, si no tienen ningún tipo de pregunta, pues, los invito a que vayan a contestar ese tallercito. ¿Sí? Dígame. El parcial práctico es la próxima semana, 28 de octubre. Eh, perdón, el teórico, lunes 28 y el práctico, martes 29. Diez preguntas. El teórico es hasta sistema inmune, antibiótico, ya es tema del segundo corte. No, en Canvas no pude montar los videos. Era lo que les comentaba al principio de la clase, que si alguien sabe cómo enlazar esos videos a Canvas, porque son muy pesados. Eh, empezaban a cargar y después me decía que había un error, un error. Incluso los separé. Intenté montar primero el videito de Spora, después el de cápsula, no me dejó. Entonces, no tengo idea de cómo montarlo. No sé si es porque pesan mucho. Les bajé la resolución, tampoco pude. Entonces, no tengo cómo, eh, cómo montarlos a Canvas. Voy a intentar enviárselo al monitor, a Keyner, a su correo, eh, para ver si en un enlace de Drive, no sé, para que los compartas, porfa, a todos los demás. Porque, como les decía, los que van al laboratorio, si, pues, eso se hace viable, podemos hacerlo, pero para los que no, quedan este tipo de, de, de ayudas para que ellos puedan estudiar o mirar cómo son los procedimientos que vamos a hacer allá. Entonces, los parciales son la próxima semana, en los horarios de la clase normal. Los voy a programar 15 minutos, 20 minutos, pues, para lograr que lleguen todos. Eh, lo que les decía ayer, si pueden, eh, grabar el procedimiento del parcial, grábenlo. No para mí, sino, pues, para ustedes. Si hay algún inconveniente y tienen sus pruebas, eh, busquen, eh, programas de grabar pantalla o programas con los que puedan grabar todo el procedimiento. Porque, nunca estamos en el centro de que se nos vaya el fluido eléctrico, de que se nos dañe la conexión, de que algo pase con el computador, con la tablet, con el celular, equis. Entonces, sean prevenidos. Recuerden que, pues, ustedes dependen de esas notas, pues, para, eh, eh, tener un resultado al final del semestre. Entonces, sean, por favor, muy cuidadosos con eso. Chicos, gracias por la asistencia. Eh, nos vemos la próxima semana. El taller, ya saben, tienen hasta la una para subirlo en grupos de laboratorio que ya están constituidos. Eh, hay personas que les dije que el, el quiz, que tuvieron problemas, el quiz lo íbamos a hacer hoy. Pero no recibí respuesta del ingeniero. Le volví a escribir el viernes, o inclusive ayer no me había respondido. Pero si algo lo hacemos, eh, en el transcurso de la próxima semana, yo les aviso a sus correos, para decirle a qué hora pueden ingresar, o para que ustedes me digan a qué hora pueden ingresar a hacer el quiz a Canvas. No crean que se me ha olvidado. No sé si alguien tiene algo que comentar. Doctora, yo. Sí, dígame. Eh, disculpe, es que cuando usted llamó a lista, no estaba. Sí, eh, yo recibí el mensajito. Le dije, profe, ya llegó, ella llegué, y yo fui y le quité la falla, no se preocupen. Si alguien más de los que no habían llegado, voy a volver a llamarlos, a ver si están aquí. Eh, Parra, Rasero, Juliana. Recuerden que si no asisten, pues no pueden, eh, meter a esos estudiantes en el, en el taller, y por ende no van a tener nota de la actividad. Parra, Rasero, Juliana, no llegó, o no sé si tiene problemas. Eh, Daniel Romero. Presente. Ok, Daniel, ya te quito tu falla. Anacarina Tenorio. No llegó, Ana Karina. Cristian Rodríguez. Tampoco. Ok, entonces, esos tres compañeros, ni Juliana, ni Ana Karina, ni Cristian, pueden estar incluidos en las actividades que vayan a hacer el día de hoy. Bueno, chicos, yo, como saben, yo me quedo aquí al pendiente. Cualquier cosa que tengan que decirme. Doctora. Sí, dígame. Una preguntita. Eh, es el pre, el pre-laboratorio, ¿cierto? Sí, solo las cinco preguntas del pre-laboratorio. Muchas gracias. No, no podemos hacer resultados. Vale. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la asistencia. Se cuidan, juiciosos y estudien. Aquí estoy. Si algo, pues me... Dígame, eh, Santana. No, profesor, que gracias. Gracias, te pasé bien. Gracias.